La noticia del día patrocinada por Maben Premium. Buenas tardes, Badajo dará la bienvenida a la primavera con el nuevo festival Chambergofex, que se va a celebrar el 21 de marzo en el Auditorio Ricardo Carapeto, un festival que va a atraer un elenco de artistas reconocidos en el panorama nacional, como la joven Ana Mena, el grupo Cincinnati o Pol 314. El Chambergofex nace de la simbiosis de gente joven, de jóvenes extremeños con ganas de promover la música aquí en nuestra región y de productores, de promotores ya más asentados en Extremadura. En cuanto al elenco de artistas, tenemos dos cabezas de cartel, que son Ana Mena y Cincinnati, una de ellas está siendo ahora mismo la reina del reggaetón, del género urbano en España, viene de triunfar altamente en Italia, pero aquí en España está asentándose con disco de platino, con medio millón de reproducciones en el último videoclip, con unos números en el streaming muy brutales. Cincinnati es uno de los grupos post-revelación en España, con el tema indios y vaqueros ha sido disco de oro y disco de platino en España, está sonando en todas las plataformas y en las radios. El cartel también incluye las actuaciones de Astola y Ratón, Mi Hermano y Yo, que son los hijos de José Manuel Soto, Common Place, La Admiro o Lady G. La idea es ofrecer música en directo para todos los públicos desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Las entradas, que ya están a la venta, pueden adquirirse en la plataforma Entradium.com. Cuestan de 15 a 25 euros. El aforo del auditorio es para unas 2.500 personas como máximo. Esta y otras noticias pueden consultarla, como siempre, en BadajoDirecto.com. Si estás buscando un vehículo de kilómetro a cero, seminuevo u ocasión, el mejor consejo es que te pongas en manos de especialistas. Y este es el motivo por el que se creó Maben Premium, para darle al cliente la confianza y seguridad que se necesita a la hora de adquirir un vehículo semigual. ¿No vas a pasar a vernos?